Milton, vení a Cacha, amigo. No, 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 Milton, ¿cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Esperame un ratito. ¿Sí? Dentro de... ¿Pero y no le puedes filmar cuando estén dando vueltas? Dale, dale. Vamos allá. Que pase, chicos. Hola, ¿cómo se va? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué hora de arrancaron? Arrancamos a las 5 y media de la mañana. Ajá. El fuego se empezó ayer, ayer se hizo unos 40 más o menos, y hoy se empezó 5 y media de la mañana, como se ve en todo el grupo de gente, para que esto salga a las 8 y pusimos los calderos, hoy a las 8, y esto tiene que estar a qué hora, para las 2 y media, 2 y media. Gracias. Para el año que viene, que no se pierda, que se arrimen, nomás sábado y domingo es en el mes de noviembre, ya se va a saber la fecha, es sábado y domingo la fiesta provincial del Cordero Serrano. Y a disfrutar después de la tarde, tienen doma, chamamé, cantina, refrigerio, después ya por cuenta del bolsillo. Trabajamos con lanas de emisiones, el campo de Gabriel Montiel nos da la lana, y estamos mostrando los productos que hacemos todos con la lana. La bufanda, que esto hace un chico, primero se hila con la rueca, y después lo va armando la bufanda. ¿Y se tiña después? Se tiña, este está teñido con tinte mineral, y lo teñimos también con tinte natural, que sea corteza de árboles. ¿Y eso no se destiña? No, 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 no se destiña, porque tiene un proceso que no se destiña. Para el hombre del campo, el campero, ¿cómo se llama? Jerga. Jerga, ¿esto va debajo del apero del caballo? Sí, 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 este abajo. ¿Esto hacen ustedes también? Este hace la de fachinal, una señora de fachinal hace esto. ¿Qué trabajo? Antiguamente se usaba mucho, y ahora lo estamos volviendo a recuperar eso de lo que antes hacía, bueno, ahora lo estamos volviendo a recuperar como la lana lo quemaban, y ahora lo recuperamos. Esto es lo que va arriba del lomo del caballo, y después va el apero arriba, para que no tenga problema de que el lomo del caballo se lastime. Esto es un mandril, también hecho en fieltro, que también sirve para montura de caballo. Está hecho con tintes. ¿Esto está teñido también? Está teñido con tintes minerales. Muy bien. ¿Esto ustedes hacen estilado? Sí, este nosotros hacemos, este es una técnica de rasta, puede va entre tejidos. Muy suave, ¿no? Muy suave, sí. Todo esto es con lana cruda, sin tintes. Así que, ¿el que sabe tejer puede tejer a partir de...? Claro, el que sabe tejer puede hacer chaleco, pantufla... ¿A partir de este...? En este momento estamos mandando a lavar cruzucuatea corriente, y de ahí empezamos el proceso de... ¿Es difícil de lavar? No, no es difícil, no es difícil de lavar. Se lava con agua y jabón, lo lavamos en los arroyos, cuando empezamos lo lavamos en los arroyos, y no es difícil. Y de ahí trabajamos con fieltro, con tintes naturales, con tintes minerales, con hilado. Somos dos grupos de Fachinal y Profundidad. Fachinal hace lo que sea, todo lo que sea hilado, y profundidad todo lo que sea fieltro y animalito. ¿Un día podemos ver cómo ustedes trabajan y todo el sistema de elaboración de los productos? Sí, se pueden acercar a profundidad en el taller, ahí estamos los días martes, jueves y sábado, ahí estamos trabajando con el proceso de todo lo que sea de lanas, de emisiones. Perfecto, muchas gracias, mucha suerte. No, gracias a ustedes. 12 kilos. 12 kilos. Cordero en la zona. ¿Qué? ¿Una noche? Sí. ¿De todas las razas cabecitas negras esas? En el fin de raza tenemos fantainés, fantainés, mentisos, caras negras, es lo que hay. Lo que hay. Lo que hay, sí. ¿Y la gente se prepara para este momento? La gente se prepara, sí. ¿Vos viniste a colaborar? Yo vengo a colaborar, sí. Vengo a trabajar acá con... Este es el cuarto año de la fiesta provincial del Cordero Serrano. Ajá. Y yo estoy desde el... ¿Desde el inicio? No, desde el segundo año. ¿Ahora, desde el segundo año? Sí, desde el segundo año. Este es un trabajo, es un trabajo grande que se viene trabajando desde hace tiempo. O sea, desde bastante, cuando hacemos reuniones, venimos organizando. Estos muchachos son empleados de la hospitalidad. Ajá. Es un trabajo grande porque acá se está esperando algo de 15.000 personas. 15.000 personas. Nosotros hoy en este momento tenemos más de 250 corderos a las tacas que fraccionados pasan los 300 y esto hay que estar... ¿Con un promedio de 10 kilos, más o menos? Más o menos un promedio de 10 kilos. Así que son 3.000 kilos de carne. Más o menos 3.000 kilos de carne de cordero. Después hay carne de vaca y lechones. O sea que eso... Y eso se consume todo. Eso se consume todo y falta. Ajá. Sí. Y el cordero es producido acá en la zona. El cordero es producido acá de la zona. Se compra de los alrededores, todos los criadores, de los colonos. Ajá. Que eso ya se viene apuntalando desde el inicio de la fiesta del cordero para darle una trayectoria y una salida al que cría los criadores. Nosotros compramos faenados los corderos. Ah, compramos faenados. Sí, sí. Yo, por ejemplo, yo hago mi zona allá. Allá yo me voy y yo me encargo de la compra de los colonos de mi parte. Ajá. Y yo arrimo todos los corderos faenados. Y el colono ya sabe qué clase de cordero, cómo es, qué cantidad de kilos. ¿Sabe qué calidad? El colono sabe la calidad que tiene que entregar a la parte. Nosotros también sabemos lo que estamos comprando porque... ¿Ustedes son exigentes en la calidad? Somos exigentes en la calidad. Ah, en la calidad también. ¿Y con fuego en vivo y en directo? Con fuego en vivo y en directo, leña de canela, anchico, todo madera dura. Madera. Vio que acá nadie... No se aguanta casi. No se aguanta el calor. Es un trabajo, sí, pero tenemos que hacer. Hay que hacer. ¿A qué hora arrancaron con el fuego y con toda la...? El fuego arrancamos desde ayer y hoy acá a las 5 de la mañana, a las 5 y media, están gente avivando el fuego. Nosotros para las 8 pusimos los corderos. ¿Y ayer espetaron todo? Ayer espetamos todo. Y ayer asamos unos 40 también. Hay que estaquear. ¿Son dos espetos con un estaqueo? Son dos espetos con una estaca, como ven. Ajá. Y después va todo trincado. Algo seguro, que no se caiga, que no se ensucie. ¿Se ponen en cámara, se ponen en heladera y después se espeta? Esto acá se hace casi todo frío natural. ¿Frío natural? Frío natural. No se hace ningún congelamiento. Ajá. Para evitar que la carne no sea congelada, que sea natural. Perfecto. Para que sea más fácil para nosotros asar y para degustar a la gente. No es como ir a un mercado y comprar un cordero congelado y comer un asado. Claro. Esto es algo natural. Con sal, bien gauchesco, bien de la zona. No tienen nada, es todo natural, natural. No tienen nada. 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 Gracias.